Tal como había declarado la familia de Valvina Flores, ella en una anterior oportunidad denunció a su expareja y principal sospechoso de su feminicidio por hechos de violencia física y psicológica, por lo que aumentan los indicios en contra del sindicado. Sin embargo, el caso se encontraba apenas en etapa de acusación formal, por lo que aún no había llegado a un juicio. Venía mucho más antes, es por eso que ella, con la finalidad de salvar su vida, tuvo que abandonar el hogar, porque ya había recibido muchas amenazas y que es de conocimiento, incluso existe una causa que ya a lo mejor en la fiscalía lo tenemos, con acusación, tenía ya antecedentes de violencia. Es por eso que la víctima, con la finalidad de resguardar su vida, es que sale del domicilio. Y existe una serie de declaraciones donde él procede no solamente a agarrarle, pero a agredirle, y existe una prueba ya abierta, en este caso ya se encuentra con acusación, David. Es por eso que las niñas vivían con el padre, y el padre de manera muy hábil, o sea, ha procedido casi a adoctrinar a ellas, haciendo ver que su madre era una persona, digamos, completamente negativa para las niñas. Por otra parte, la defensa del imputado negó que el sindicado sea responsable de este hecho, y dijo que en realidad el agresor sería una nueva pareja de la víctima, versión que fue repudiada por el fiscal departamental. Yo respeto las declaraciones del abogado, pero de ninguna manera estoy de acuerdo, porque en los poderes de investigación ya se está falseando la verdad al indicar que ya tenía y ya convivía con otra pareja. Eso es absolutamente falso. Se está totalmente transversando la información, y eso no es lo correcto. Vamos nosotros a actuar, y vamos a apelar a que se actúe en este caso con la ética que debe manejarse un profesional abogado. Porque esa conducta, esa forma de vida, es lo que le enaltece a todas las personas, a profesionales y a autoridades también. Finalmente, Tito señaló que ya se están enviando todas las muestras tomadas al Instituto de Investigación Forense, aunque lamentó que por la cantidad de días el cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición, lo que dificulta las pericias. Se ha enterrado, como ustedes han podido observar, es por el transcurso del tiempo y que el cuerpo ya se encontraba en estado de putrefacción y muchas de las partes hasta ya casi modificado, porque hay que entender que la denuncia la familia lo pone en fecha 17 de febrero. Eso hay que tomar en cuanto, si bien la desaparición se ha producido el 14, el 17 de manera formal se pone la denuncia y el Ministerio Público y la Policía empiezan la búsqueda incansable hasta el día de hoy. Bueno, como lo indicaba, que la necroxia no se ha podido realizar un trabajo como se hubiese querido, porque, repito, ¿no?, por la cantidad de tiempo el cuerpo se encontraba en estado casi de descomposición y mucho solamente eran ya piel y prácticamente huesos. Pero ha sido importante porque nosotros tenemos prueba obtenida, no solamente en el domicilio del presunto autor, donde hemos encontrado manchas hemáticas y estas que son factibles para poder hacer una corroboración que ahora lo tenemos el cuerpo, ya tenemos recolectado cabello, tenemos recolectado muchas partes del cuerpo que van a ser enviadas a Didi para su procedimiento y hacer las correspondientes pericias.